1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Gira tu cuerpo, hazlo así, 1, 2, 3. Ah, mira, Boo no giró para nada. Oigan, tienen que cuidarse bien. Boo es muy perezosa para girar su cuerpo. De todos modos, solo se mueve cuando la llaman a comer. Mantente firme. Boo lo hizo bien cuando empezó los ejercicios esta mañana. Déjala que se vaya acostumbrando. Bueno, entonces... ¡Cate antes de caminar! ¡Guau! ¡Guau! Ciudadanos del planeta, hemos venido a darles paz y orden. Ah, aquí ya vivimos en paz y en orden. Su orden es contra las reglas. ¿Qué clase de regla es esa? Reglas del orden global. Párrafo 1, las reglas son el orden. Párrafo 2, el orden lo es todo. La paz no es nada. Párrafo 3, la nada es un crimen. Con permiso, por favor. Pero, ¿quién inventó todas esas reglas? Párrafo 10, cualquier debate sobre normas es prohibido por las reglas. ¡Eso es un crimen! El orden ha sido reestablecido. Desde ahora, que nadie se mueva, estoy haciendo piscina hacia esta larga. ¿Qué haremos? ¿Qué vamos a hacer? Primero, sécate los ojos. ¿Loli? ¿Qué está pasando? He escuchado antes de invasores espaciales. Supongo que sabes que ellos vinieron por nosotros. ¡Loli! ¡Mira ya! ¡Él viene para acá! Muy bien, chicos. Esto significa guerra. Estoy exigiendo una movilización total. Ustedes actúen de una manera estricta y ordenada. ¿Escuchaste su voz? Creo que es un androide. Tienes toda la razón. Así que, atención, esto significa que tiene un puerto infrarrojo y un programa. Te entendemos. Y ahora, todos oíganme cuidadosamente. Desde este día en adelante, ustedes son soldados del nuevo orden mundial. Su centro de control del universo ha pasado a ser propiedad del nuevo orden mundial. Su trabajo es observado por el universo. Se reportarán al centro cada dos horas. En su tiempo libre, ustedes leerán las reglas. Cualquier violación de las normas es castigada por las reglas. Yo les estoy dando una misión de combate. Hagan una trinchera ahora mismo. ¿Ya terminaste, Buzz? Estoy tratando, estoy tratando. Oye, Bean, ¿qué trae al enemigo? El cabo Bean pide permiso para hablar. Tiene permiso, cabo Bean. ¿Nos puede dar el mejor equipo para cavar una trinchera? ¿Y así poder completar esta misión con éxito? Bien hecho, cabo. Lo promuevo a cabo primera clase. Las fórmulas fueron aprobadas hace tiempo. Empieza a acabar desde aquí. Terminan al caer la noche. Cuando salgan... ¿Listo? Sí, dame un minuto. Alerta, alerta. Acceso no aprobado al sistema. Invalidado. Fallo del sistema. Fallo del sistema. ¿Qué me está pasando? ¿Qué me está pasando? Fallo del sistema. Fallo del sistema. ¿Cero o no ser? Y ahora viene el gran final. Los quiero a todos. Amo a mis amigos. Vean todos como mi poder malévolo se desaparece en el aire. Los felicito a todos por mostrar una tremenda valentía en la lucha contra el todopoderoso orden global. ¡Sí! ¡Miren eso! ¡Poya hizo el hueco! Es una idea genial para plantar árboles, ¿verdad? ¡Bimboo! Vamos a darte un entrenamiento básico. Eso toma tiempo, pero ahora haremos un jardín nuevo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!